Del 11 al 14 de octubre se desarrolló en la ciudad de La Serena el Congreso Extraordinario Técnico de la Federación de Trabajadores del Cobre. Les invitamos a poner atención y conocer las resoluciones de dicha instancia nacional. ¿Qué ocurrió en el 67º Congreso de la FTC? El debate se centró en el acontecer actual y futuro de cada división, así como los proyectos estructurales de desarrollo, las fundiciones, refinerías, además de la sustentabilidad de Codelco, sus necesidades en materia de inversión y endeudamiento, actual y futuro. Esto con el objetivo de definir una posición sindical unitaria. Durante la primera jornada se realizaron presentaciones informativas y consultivas. En primer lugar sobre la situación actual y perspectivas de Codelco, a cargo del Vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco, señor Alejandro Rivera, quien abordó principalmente la deuda de Codelco y sus causas, la capitalización ausente y posibles soluciones conjuntas a la crisis desde el Estado y del propio Codelco. Después, sobre la fundición y refinería Codelco, a cargo del Gerente de Optimización de Fundiciones y Refinerías de Codelco, señor Germán Richter, quien abordó las temáticas del contexto mundial del negocio FURE, las tecnologías de fusión y refinería, análisis del Estado actual, los principales focos de este negocio y el futuro de las FURE de la Corporación. Luego, sobre el Plan de Negocio y Desarrollo de Codelco, a cargo del Vicepresidente de Gestión de Recursos Mineros y Desarrollo de la Corporación, señor José Pérez, quien se refirió al proceso de planificación minera, el Plan de Negocios y Desarrollo 2016 actualizado, proyectos principales y qué se está haciendo respecto a las iniciativas principales en análisis. Las presentaciones sindicales expusieron la mirada de los trabajadores sobre la gestión, problemas y desafíos en cada una de las divisiones. En representación de los sindicatos de Chucky Camata, expuso la dirigente Liliana Ugarte Morales. Estas exposiciones culminaron con un plenario final donde se definieron las resoluciones y donde se estructuró una agenda a ser desarrollada e implementada en un plan de acción. Dicha agenda compartida se ordenó en tres líneas de acción. Temas país, temas transversales de Codelco y temas divisionales. Sobre el tema país, los puntos son los siguientes. Capitalización, regla permanente y la búsqueda de recursos disponibles en distintos fondos. Ley reservada del cobre, su derogación y el uso del Fondo de Contingencia Estratégica de las Fuerzas Armadas. Reforma previsional, por pensiones justas y dignas, no más AFP y sí a un verdadero sistema de seguridad social basado en los principios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Renacionalización del cobre y las riquezas básicas del país. Compra y control de Anglo American Sur y estrategia de país de fundición y refinería, FURE. Sobre los temas transversales, los puntos a trabajar tienen que ver con Relaciones laborales e implementación del pacto estratégico, gratificación legal, proyectos estructurales y de desarrollo y plan de negocios y desarrollo, productividad y contención de costos, costos de terceros, mantenimiento e internalización, desarrollo de fundiciones y refinerías, pirámide organizacional, estructura operacional, dotaciones y plan de egreso, sustentabilidad en relación al medio ambiente, comunidades, seguridad y salud ocupacional, sinergias interdivisionales y beneficio de salud. Finalmente, la agenda divisional se estructura en temas propios de negociación divisional en comisiones y mesas de trabajo derivadas de la implementación del pacto estratégico de las divisiones y casa matriz, en instancias de trabajo derivadas de los instrumentos colectivos y de los temas propios de las agendas laborales respectivas, además de los temas propios a nivel divisional y sobre los cuales se requiere apoyo e involucramiento de la FTC para ser tratados a nivel corporativo, por ejemplo, la situación actual de los trabajadores nuevos, el punto mutuo habitacional, la labor sindical, entre otros. Se desea levantar un plan de acción para llevar adelante los desafíos de forma organizada y unitaria. Primero, es necesario impulsar un proceso de presión a través de la movilización unitaria en ascenso. Esto se debe validar a través de asambleas sindicales y asegurando el esencial involucramiento de los trabajadores y trabajadoras de base. Convocar al Consejo Directivo Nacional y a los expositores de los sindicatos base a una reunión con el objetivo de concordar un cronograma de trabajo abordando los temas, acciones específicas, fechas y responsables. Se deben dar argumentos fuertes, sólidos, que sean validados por trabajadores y la opinión pública. Para ello es importante realizar un plan comunicacional acorde a este desafío con la participación de los dirigentes nacionales y de base. Finalmente, se deben cubrir distintos espacios de opinión y decisión, como lo son el Gobierno, el Parlamento, los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, fuerzas armadas, medios de comunicación, etc. El problema de Codelco expresado en el crecimiento de su deuda financiera a una cifra de 14.831 millones de dólares es consecuencia que ha debido financiar sus proyectos inversionales con deuda bancaria y por la estructura tributaria y política de adividendos que ha permitido al dueño retirar toda la caja disponible. Esta descapitalización estructural que ha sido objeto a la empresa la deja en una situación de vulnerabilidad y deterioro de sus ratios financieros, que son apremiantes e insoslayables. Por otro lado, la ley reservada del COBRE representa un anacronismo en un Estado democrático de derecho. Los recientes acontecimientos de escándalo conocido como Milico Gate han dejado al descubierto la falta de control y fiscalización que garanticen el buen uso de recursos públicos que son de todos los chilenos. La necesidad de mayor transparencia política hacen ineludible e impostergable derrogar esta normativa, asumiendo la conveniencia de separar criterios de un buen manejo fiscal con lo que son propios de una administración moderna de una empresa. Codelco el 2016 prácticamente generará excedentes para financiar sus obligaciones por concepto de ley reservada, denaturalizando los objetivos de la nacionalización del COBRE, que es generar excedentes en beneficio de todos los chilenos. Más aún es muy probable que, dado los actuales niveles del precio del COBRE para este año y los próximos, la corporación no logre financiar sus necesidades de caja, costos operacionales directos, C1, inversiones para mantener sus actuales operaciones, gastos financieros, obligación de pagar la ley reservada y amortizaciones. La necesidad de capitalizar en Codelco es urgente. Para asegurar la capitalización de 4.000 millones de dólares provenientes de aportes frescos y retención de utilidades, entre el 30 de octubre de 2014 y el 28 de febrero de 2018, según la ley 20.790. A la fecha, el Estado ha capitalizado a la empresa en 809 millones de dólares. Por lo tanto, restan 3.191 millones de dólares de capitalización de Codelco, de acuerdo al compromiso de la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet-Geria, quien manifestó que estos aportes tenían un efecto positivo para dinamizar la economía nacional. Por otra parte, sobre una recapitalización estructural, a fines del año 2009 la deuda financiera bruta de Codelco alcanzó los 4.668 millones de dólares. Por su parte, al cerrar el año 2015, dicha deuda se empinó hasta los 14.831 millones de dólares. Esta diferencial de más de 10.000 millones es lo que llamamos la descapitalización estructural. Y por tanto, se hace necesaria una recapitalización. Por lo tanto, lo que corresponde es que el dueño Estado se haga cargo de hacer una devolución mediante mecanismos idóneos de una parte significativa de estos 10.000 millones de dólares. Nosotros hemos sostenido que es una buena opción recurrir al Fondo de Estabilización Económica y Social, que en gran parte creció debido a los extraordinarios aportes que realizó Codelco en el ciclo de altos precios del cobre. Además, es necesario un financiamiento permanente. Asegurar por ley que Codelco pueda reinvertir el 30% de las utilidades netas comparables con la industria minera del cobre. Se trata de asegurar que Codelco pueda capitalizarse adecuadamente en el futuro, cuando retornemos a un nuevo periodo de alza en los mercados internacionales del precio del cobre y de sus productos, lo que ha de producirse en los próximos años dado el carácter cíclico de este mercado. Derogar en plazos acotados y breves la Ley Reservada 13.196, que obliga a Codelco a entregar el 10% de las ventas brutas de cobre y sus productos. Adicionalmente, se debe obtener que una parte del Fondo de Contingencia Estratégica que se ha generado por los aportes de la Ley Reservada y que no se han gastado, se han retornado a Codelco Chile como parte de su capitalización. Cabe enfatizar que dicho fondo se encuentra depositado en instrumentos financieros cuya rentabilidad es muy marginal. Resolución de un camino de diálogo con las autoridades que representan al dueño, en este caso el Estado, y movilización unitaria en ascenso. Primero presentaremos la visión de la FTC ante el Parlamento de la República. Luego dialogaremos con el Gobierno de Chile, encabezado por la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet-Gerian, para después sostener reuniones con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. De no encontrarse soluciones urgentes, eficaces, conjuntas y sustentables, desplegaremos un plan de movilizaciones hasta llegar al Paro Nacional de los Trabajadores del Cobre, afiliados a la FTC. El plazo de definición de esta movilización nacional de la Federación será el mes de diciembre de 2016. A continuación les invitamos a revisar el cronograma de trabajo. Es importante recordar que sólo con la participación de todas y todos los dirigentes sindicales, respetando las diferentes realidades de cada división, con trabajo en equipo, proactivo y eficaz en sus comunicaciones internas, además del esencial apoyo de los trabajadores de base, se lograrán los objetivos trazados en esta instancia de Congreso, en la férrea defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del Cobre de Codelco.